Oye Oye ¿Me escucha? ¿Qué? No, es lo que antes Ahora mismo no he visto ya ninguno No, es lo que antes Ahora mismo no he visto ya ninguno No, es esta por que el que grabamos ha hecho Es el chichimós que es El chichimós que es El chichimós que es el chichimós Espérate, lo veo por la de ella Pero no puede Pero no puede ¿Pero no puede? ¿Pero no puede? ¿Pero no puede? No puede ¿Pero no puede? No puede 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 Ahí se ha tirado ¿Qué es eso? Se ha tirado al suelo No, es ahí Mira Estela, estela Estela, estela por delante Levante, levante, levante Uh Levanta, 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 levanta y corre La derecha, la pincha de derecha está. La moto ya se muere. Está berreando, no ha pillado ninguno, nosotros aquí al lado. De verdad quiero que pille el macho ya. Claro, si no nos va a pedir a nosotros. ¿Está grabando? Sí, es Pepe de Granada. ¿Qué te ha preguntado? He grabado un vídeo. ¿Pero graba cuando vaya a tirar? Ya, pero estoy grabando ahora.